No quiero toda la vida solo esta noche Tu novio no se tiene que enterar que tú vas a ser mía No te obligues a portarte bien Pero báilame otra para terminar No quiero toda la vida solo esta noche Tu novio no se tiene que enterar que tú vas a ser mía Madre, ya te quedé Yo te iré a buscar Ese cabrón no te va a molestar Así cálate que nos vamos a anguear Esta noche contigo, baby, me desvelo No es la mía si yo me dañe de nuevo Tal vez piense que estoy loco Pero loco por ese tonto No te obligues a portarte bien Pero báilame otra para terminar No quiero toda la vida solo esta noche Tu novio no se tiene que enterar que tú vas a ser mía No te obligues a portarte bien Pero báilame otra para terminar No quiero toda la vida solo esta noche Tu novio no se tiene que enterar que tú vas a ser mía Y hay pecados que vas a cometer Si ya te tengo el corazón al revés Se le infiel y no será por él Solo por las cosas que imaginas hacer Que tú te pegas y yo te pido más Te ves tan dura con esa capita Versace Si tú fueras cantante yo sería tu fan Y bailando la villa en una esquina me la pego y ya me dice sobre el pan No te obligues a portarte bien No te obligues a portarte bien Pero báilame otra para terminar No quiero toda la vida solo esta noche Tu novio no se tiene que enterar que tú vas a ser mía Yo te iré a buscar ese cabrón no te va a molestar así cállate que nos vamos a Ay, 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 esta noche contigo vine y me desvelo Fue la mía si yo me dañé de nado Tal vez pienses que estoy loco, pero loco por ese toto No te obligues a pulsarte, pero hoy no hay otra para terminar No quiero toda la vida solo esta noche Tu novio no se tiene que enterar que tú vas a ser el mío No te obligues a portarte bien, pero hoy no hay otra para terminar No quiero toda la vida solo esta noche Tu novio no se tiene que enterar que tú vas a ser mía Que hay pecados que vas a cometer Si ya te tengo el corazón al revés Sé de infierno y no será por él Solo por las cosas que imaginas hacer No te pegas si yo te pido más Te ves tan dura con esa capita Versace Si tú fueras cantante yo sería tu fan Y bailando la villa en una esquina Me le pego y ya me dicen sobrepasa la realidad Estas y tú que tenemos la necesidad De llevar lo que pensamos a la realidad Todos saben que conmigo tú te quieres esperar que enterar que tú vas a ser mía Y viste que hoy yo te iré a buscar Ese cabrón no te va a molestar Así cálate que nos vamos a amar Y ay, 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 ayer Contigo, baby, me desvelo Tú es la mía si yo me dañé del oro Tal vez pienses que estoy loco Pero loco por ese tonto No te obligues a portarte bien Pero báilame otra para terminar Lo quiero toda la vida solo esta noche Tu novio no se tiene que enterar Que tú vas a ser mía No te obligues a portarte bien Pero báilame otra para terminar Lo quiero toda la vida solo esta noche Tu novio no se tiene que enterar Que tú vas a ser mía Los pecados que vas a cometer Si ya te tengo el corazón al revés Será infierno y no será poder Solo por las cosas que imaginas hacer Tú, tú te pegas y yo te pido más Te ves tan dura con esa gafita Versace Si tú fueras cantante yo sería tu fan Y bailando la villa en una esquina Me la pego y ya me dice sobrepasar la realidad Estás y tú que tenemos la necesidad De llevar lo que pensamos en la realidad Todos saben que conmigo tú te quieres ver No te obligues a portarte bien Pero báilame otra para terminar Lo quiero toda la vida solo esta noche Tu novio no se tiene que enterar Que tú vas a ser mía No te obligues a portarte bien Pero báilame otra para terminar No quiero toda la vida solo esta noche Tu novio no se tiene que enterar Que tú vas a ser mía Relax Me encanta que moverte bien Dime los flow Fake Bitch music Te tienes que enterar Que tú vas a ser mía Baby, si te quedo hoy Yo te iré a buscar Ese cabrón no te va a molestar Así cálate que nos vamos a janguear, yai, yai Esta noche contigo ven y me des pelo No es la mía si yo me dañe de la gano Tal vez pienses que estoy loco Pero loco por ese tono No te obligues a portarte bien Pero baila con otra para terminar No quiero toda la vida solo esta noche Tu novio no se tiene que enterar Que tu vas a ser mía No te obligues a portarte bien Pero baila con otra para terminar No quiero toda la vida solo esta noche Tu novio no se tiene que enterar Que tú vas a ser mía Y hay pecados que vas a cometer Si ya te tengo el corazón al revés Se de invierno y no se da por él Solo por las cosas que imaginas hacer Uh, tú te pegas y yo te pido más Te ves tan dura con esa gambita Versace Si tú fueras cantante yo sería tu fan Y bailando la villa en una esquina Me le pego y ya me dice sobrepasar La verdad Estas y toque están en el ojo la necesidad De llevar lo que pensamos en la realidad Todos saben que conmigo tú te quieres petar No te obligues a portarte bien